Secretario, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, mucho gusto, más de lo que tú. Alemania, acá nos regalamos. ¿Me interesa? ¿Me interesa? ¿Me interesa? ¿Ah, sí? Sí. ¿Me interesa? ¿Me interesa? ¿Me interesa? ¿Me interesa? Vamos a intentar ir a dicha tarde porque... ¿Me interesa? Vamos, gracias. ¿Hasta luego te quedas? ¿El domingo? Ah, el domingo. ¿Puedes tomar un abrazo? Ahora, espera un poco... ¿Puedes dar un abrazo, no? ¿Puedes dar un abrazo aquí? Bueno, me agradezco que te gustan. 100 años es la construcción que aún nos rige a los mexicanos. Estamos muy contentos de que vengas y que tenemos que visitarte. Pero se ha dado la circunstancia de que has llegado tu primer. Claro, no es necesario. Pero está haciendo muchas cosas para otras marcas. Estación no tiene hoteles, es una empresa que te va a dar. Venimos a parte de visitarnos y estamos contentos. Se mete la dinámica. Tiene 2 millones de habitantes.